¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿cómo se sabe la resortera? No recuerdo Órale Ah, ya recuerdo ¡Gosa! ¡Au! ¡Au! ¡Me estrellé! ¡Rupia! ¡Sí, soy rico! ¡Más rico! ¡Doblemente rico! ¡Woohoo! ¡Pero! 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 ¡Woo! ¿Ahora sí pueden enfrentarme esto? ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Ah, hay otro! ¡Ven a ver otro! ¡Oh! ¡Qué puntería! ¡Uy! ¡Casi me tiró! ¡Casi me tiró! ¡Guau! ¡No creen que es mi primera vez jugando esto! ¡Woo! ¡Jejeje! ¡No creen que es mi primera vez jugando esto! No es un juego que jugaba mucho en mi infancia Por eso me acuerdo de algunas cosas Por ejemplo esto ¡Ale a laedd! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡No caí! ¡Ay! ¡No te preocupes! La maldición de zagulada ¡No! ¡No te Las semillas de Kus son pequeñas y duras, las puedes hacer como balas para tu retortera. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Woohoo! Este me ayuda a preservar los palos. ¡Adiós! Por favor, por favor, perdóname. Nunca volveré a hacerlo. Si me perdones, te enseñaré algo grandioso. Nunca vencerás a mis otros hermanos si no los golpeas en el orden correcto. El orden es... 2, 3, 1... 23... Es el número... 2, 3, 1... ¡Oh! ¡Hola! Si mantienesela después de entrar en el agua, podrás bucear. Apuesta que hay cosas interesantes bajo el agua. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay otro que no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Fue el trapello! ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguanta! ¿Ok? ¿Qué reina es esa? ¡Hola! ¡Navi! ¡Esto no me gusta nada! ¡Oh! ¡No! ¡No me gusta nada! 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 ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho, esparda! ¡Fee! ¿Quién me habla? ¡Oh, sí! ¡El gran amigo! No se ve muy bien ¡Ay, me muestro de verdadero! 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 ¿Sabía que serías capaz de cumplir con mis deseos? ¡Ahora tengo más que decirte! ¡Tengo algo más que decir! ¿Te gustaría escucharme? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Escuchadme, vida! ¡Un hombre malvado! ¡Es cierto! ¡El absente! ¡Ena terrible! ¡Estoy bien! ¡Este hombre malvado! ¡Este hombre malvado usa incensamente suntiles poderes mágicos en el bosque del reino sagrado! ¡Está junto a los Jairo! ¡Porque en este reino sagrado! ¡Es donde se engañará! ¡Este que debila! ¡La refuerza! ¡Que contiene! ¡Se incide! ¡Mmm! Antes que el tiempo, espíritus y la vida existieran, tres diosas doradas descendieron sobre el caos que había en Jairo! ¡Ahora! ¡Este hombre malvado! ¡Curvín! ¡La diosa del poder! ¡Nairo! ¡La diosa de la seguridad! ¡Paraole! ¡La diosa del poder! ¡La muerte! ¡Vin! ¡Señor! ¡Ahora! Dino, con sus fuertes brazos de fuego, cultivó un escanto se creó en la tierra. Dino, esparció su cerebrilla por la tierra y le dio un espíritu de leyenda. Dino, con su rica alma, produjo las formas de vida como tendría la ley. Los tres grandes diosas, tras terminar su labor, regresaron a los cielos. Con los templos sagrados quedaron en el lugar donde las diosas dejaron. Desde entonces, los templos sagrados han sido la base de los cielos. Y el buen descanso de los templos ha sido la base de los cielos. Nunca debes permitir que el hombre del desierto con la armadura negra ponga sus manos en la fuerza. No permitas nunca que ese hombre del desierto entre en el reino sagrado de la leyenda. Ese hombre del desierto invocó mi muerte y debilitó mi corazón. Por esa maldición, mi fin es casero. Aunque tus valientes esfuerzos por la maldición tuvieran éxito, el final está descrito. Si, yo moriré muy pronto. Pero no se entristezca mi muerte. He sido capaz de contarte todos estos importantes asuntos. Esta es la esperanza final de Jairo. Sparta, ve ahora al castillo Jairo. Ahí seguramente conocerás a la princesa del destino. Toma esta piedra contigo. La piedra a la cual ese hombre se da tanto. Que me ponga. Deine la esmeralda, Kokiri. Este es la piedra espiritual del bosque, ahora confiada a ti por el gran árbol de ti. El futuro depende en ti, Sparta. Tú tienes el coraje. ¡Navi, helada! ¡Ayuda a Espartame a ser mi voluntad! ¡Tengo su vida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, Navi! ¡Vamos! ¡iksit! ¿Qué fue esto aquí? Sí, ya tengo una lista Y bueno, aqui despidiéndome Por el nuevo lección de The Legend of Zelda Ah, bueno, si es la Corina y Team Quiero la Corina de Time Y este tipo que me queda bien bloqueo Pero bueno, adiós ¡Suscríbete al canal!